Tanto Spert como Rosales son gays ¿No? Se apañan entre sí La tapadera de Spert es Mechi O sea, Mechi es una vieja fea que no coge Y se viste para el orto Pero es la que conocía de redes, no Spert La que manejaba Twitter y movía gente Era la divagante Por eso Spert tuvo cierto éxito en las redes Fue ella, no fue Spert Por eso él le dedica a libros Ahora, la mina, que hablaba de Gebers y de todo La mina es la más maquiavélica de todas Y fue ella la que armó el call center Y a mí siempre, ay, hola, Lili, vos con todo bien Después todos me tiraban mierda, me pegaban Igual que a vos, igual que a vos Por eso puse, los que atacan al entorno de mi ley La mina es la típica mosca muerta Que, ay, jiji, jiji Y después te tiran mierda por todos lados Me tomó el pelo toda la campaña Siguió bardeando Pero lo hace estilo Rebeca Fleitas, viste No te enterás, pero yo lo sé Solo estaba esperando que alguien me confirmara un par de cosas Y el otro día me lo confirmaron Agarrate, Mechi, ahora Encima, Mechi, o sea, es una mina maquiavélica Es como, a ver, así como Javier tiene a Karina Bueno, Mechi sería eso para Spert Así que, si uno quisiera lastimar a Javier Tendría que pegarle a Kari Obviamente, por eso Kari está cubierta Ahora Mechi, la boluda Piensa que ella como Pasa por abajo del radar Nadie la tiene ¿Por qué? Porque es fea Porque se viste como una ridícula Porque es una hipócrita Y se piensa que está re bien Acomodada y escondida Cuando tiene perfil bajo Bueno, no, falta ¡Gracias!